Bayer da a conocer una fuerte inversión en investigación y desarrollo para impulsar su portafolio de soluciones a los productores agrícolas. ¿Cómo fortalecer el sistema inmunológico empezando por el desayuno? Te contamos las mejores recetas saludables, cómo mezclar los alimentos y cómo empezar el día con energía y con una buena dosis de vitaminas extras para tu sistema inmune. Para todos, católicos o no, la cuaresma anuncia una fiesta en el paladar, donde probamos platillos que posiblemente no comemos el resto del año y que siempre será un delicioso pretexto para hacerlo durante este periodo, el cual invade nuestro pensamiento de imágenes en la playa, comiendo pescados o mariscos y tomando un descanso necesario. Bienvenidos a una nueva emisión de Agro Noticias 7. Esta es la información. Bayer anunció una inversión extraordinaria en el área de investigación y desarrollo enfocada a la industria agroalimentaria. Con el objetivo de satisfacer las necesidades de agricultores y consumidores, Bayer impulsa el portafolio de su división Crop Science, orientada al desarrollo de tecnología de semillas y la protección de cultivos. La inversión anual de la empresa es de 2.000 millones de euros en investigación y desarrollo para ofrecer al productor agropecuario soluciones tecnológicas innovadoras, integrales y sustentables. Bayer impulsa buenas prácticas agrícolas para producir más y mejor. Prueba de ello es que en 2020 comercializó 10 nuevas formulaciones. Mediante herramientas de mejoramiento de semillas y su amplio banco de germoplasma, proporcionó a los agricultores más de 430 nuevos híbridos y variedades de maíz, soya, algodón y hortalizas. Además, tres nuevos proyectos de biotecnología y ocho componentes activos de producción para la protección de cultivos avanzan hacia su lanzamiento. Bob Reiter, jefe de investigación y desarrollo de la división Crop Science, mencionó que Bayer tiene una larga historia creando soluciones viables que mejoran la productividad, agregan valor y utilizan los recursos naturales de manera más eficiente para los agricultores. La empresa también está desarrollando activamente nuevas opciones biológicas para los agricultores, además de mantener su línea líder de productos biológicos. Así, Bayer reafirma su compromiso con los productores y los consumidores de crear soluciones agrícolas innovadoras de clase mundial para proporcionar alimentos saludables. Un buen desayuno es necesario para obtener energía durante el día y hoy más que nunca es vital para mantener la salud. Desayunar bien ayuda a cumplir con las actividades diarias y además nos proporciona los nutrientes que necesitamos para tener un sistema inmune en buen estado, que al mismo tiempo fortalecerá nuestras defensas para reducir el riesgo de enfermedades. Para que un desayuno sirva de apoyo para el sistema inmune, debe incluir minerales como hierro y zinc. Estos mejoran la producción y desarrollo de las células, además de vitaminas como la A y B12, las cuales se encargan de fortalecer la respuesta que tiene el cuerpo ante las infecciones, así como de apoyar la producción de glóbulos rojos en la sangre para el buen funcionamiento de las defensas. Una fuente de ácido fólico resulta un buen complemento para producir anticuerpos. El éxito de un buen desayuno está en los alimentos que elijas para mejorar el funcionamiento de las defensas. Una de las opciones más prácticas, deliciosas y saludables es la avena. Una buena forma de añadir este ingrediente a tu desayuno es que a un bowl de fruta le añadas una cucharada, prepares un smoothie o solo la mezcles con un poco de leche caliente. Mientras consumas avena por la mañana, tendrás un desayuno que puede fortalecer el sistema inmune. El discurso culinario y cinematográfico a lo largo de la historia del cine mexicano ha ocupado vastos y buenos guiones. Vamos a ver algunos de ellos en Agricultura. La comida en el cine mexicano. Silvia, despierta, despierta. Hombre, ya pasó la hora y no has comido nada. ¡Qué bárbara eres! Cómete esto en el camino, te vas a morir de hambre. Toma. Pa' acá. La mujer de oro, comedia dirigida en 1970 por René Cardona Jr., en la que actúan Silvia Pinal, José Galvez, Leonor Hilda Ochoa, Jorge Che Reyes y Eduardo Arcaraz. Silvia Torres es una empleada bancaria que construye un túnel para tener acceso a la bóveda del banco, en donde ella trabaja para sustraer el dinero. Decide enterrar el botín, pero la situación se complica cuando en ese terreno construyen un edificio de departamentos. Hay una estrecha relación entre la comida y las fiestas de carácter religioso. Eso ocurre de una manera muy marcada en cuaresma y semana santa, cuando las vigilias y ayunos marcan las comidas. La prohibición de comer carne hace que aparezcan en los menús diferentes maneras de preparar los pescados. Atún, sardina, tilapia. Llegó la cuaresma y con ella frescos y deliciosos platillos, por los que puedes optar también en esta época de calor. En el caso de la sardina, a pesar de que la puedes disfrutar en cualquier época del año, recuerda que su aporte de omega 3 y omega 6 es recomendable para personas que padecen artritis reumatoide, ya que mejora el funcionamiento de huesos y músculos. En esta época puedes acompañarla con aguacate, cilantro, jitomate, cebolla y un toque de chile y disfrutar de una sardina a la mexicana. En cuanto al atún, es un pescado que no puede faltar en esta temporada. Es de fácil acceso, súper rico y nutritivo, además de que tiene una versatilidad culinaria. En él puedes encontrar una fuente importante de ácidos grasos, omega 3, niacina y vitaminas A y D, las cuales pueden ayudarte a reforzar tu sistema inmune. Y porque en esta época de calor se requiere su frescura, puedes acompañarlo con cebolla, aguacate, salsa de soya y unos ricos chiles güeros asados para preparar un taco de carnitas de atún. Por último, la tilapia que aporta proteína, vitamina B, hierro y zinc es un excelente aliado para prevenir la anemia. Esta excelente opción puedes acompañarla con aceite de canola, crema y cilantro molido para preparar una rica tilapia en salsa de cilantro. Recuerda tomar agua en esta época de calor y acompañar todos tus platillos con fruta de temporada. Por lo general, la papa no se siembra a partir de una semilla, sino a partir de pequeños tubérculos. En el Estado de México, un par de agricultores producen los mini tubérculos, que serán la materia prima para una importante empresa de papas fritas. Para que estas papas sean consumidas, pasarán entre 3 y 4 años. Este largo proceso inicia con las plántulas, que son creadas en un importante centro de desarrollo agrícola en el Estado de México. De ahí son llevadas a 7 invernaderos en el Estado para la reproducción de la semilla. Uno de estos 7 lugares es este, ubicado en el municipio de Sinacantepec. Después de que pasan unos días adaptándose a las condiciones ambientales, se cultiva la plántula. Se siembra en fibra de coco y perlita mineral, pero antes de usar dicho sustrato, se debe esterilizar. Así lo explica el productor Salomón Estrada. Se lleva a cabo con vapor y lo hacemos mediante una caldera que tenemos. Se hace la cama de siembra para colocar las plantas o ya sean mini tubérculos. Ahí pasamos al proceso vegetativo de la planta y el proceso de producción. Previo a la cosecha, se realiza el desvare, donde se retira la planta y la papa se queda en la tierra por unos días más, en los que se fortalecerá la cáscara. Una vez que ha crecido, el último proceso es la limpieza y selección por tamaños del producto. Cada paso que realizan está certificado, lo que garantiza que está libre de plagas y puede movilizarse por todo el territorio nacional. Las papas más pequeñas volverán a la tierra para reproducirse una vez más. Las de mayor tamaño viajan al norte del país donde los productores volverán a sembrarlas. La historia de estos productores comenzó en el 2011. Así lo cuenta el productor José Manuel González. Nos surgió la inquietud de producir papa, ya que esta zona es también una pequeña productora de papa a nivel estado. Por eso nos surgió la inquietud, porque los productores de esta zona tienen la calidad de semillas muy baja y sus rendimientos obvios se ven afectados. Lo que queremos a mediano plazo es producir nosotros nuestra propia plántula. Queremos un laboratorio de micropropagación. Por el momento alcanzan una producción de millón y medio de piezas al año, pero los planes de crecimiento no se detienen. La Jatrofa Curcas se hizo acreedora a un huerto de conservación de parte de la Universidad Veracruzana. Y de la protección de los murciélagos dependen cultivos como el agave para las llamadas bebidas espirituosas. La información con Salvador Leal en Agrotecnología. ¿Qué tal? Soy Salvador Leal y esto es Agrotecnología. El piñón mexicano, conocido científicamente como Catropa curcas, es una especie que sigue llamando la atención de científicos e inversionistas debido a su alto potencial en la elaboración de suplementos alimenticios para ganado y, por supuesto, biocubustible. La Universidad Veracruzana y el Centro de Investigaciones Tropicales crearon un huerto semillero en donde se concentra material genéticamente superior, ya que se mantiene bajo control la polinización de fuentes extrañas. Las semillas fueron seleccionadas considerando su contenido de proteínas y aceites, rendimiento del cultivo y resistencia de la planta a sequías. De acuerdo con los investigadores, las semillas del piñón tienen 63.8% de proteína en harina desgrasada, cantidad similar a la del frijol y la lenteja y superior a la del maíz. Además de ser ricas en aceite. A diferencia de otras especies, esta planta crece en suelos pobres, erosionados, pedregosos y arenosos y es resistente a la sequía. Su rentabilidad es redituable desde el primer año y se incrementa cada año durante los primeros cinco de manera favorable para los productores. Aunque algunas variedades son tóxicas para el consumo humano, otras se pueden comer después de tostarlas. Esta semilla tiene el doble propósito además en la ganadería como proveedora de proteína para la obtención de leche y carne de bovino. Y pasando al tema del agave, otro cultivo rentable, este tiene como aleado silencioso al murciélago. Así es, resulta que sin ellos, el tequila y el mezcal definitivamente no existirían, pues este mamífero volador nocturno es el que se encarga de la polinización del agave. Son dos especies de murciélagos las que realizan esta labor en el agave, la guayaba y el zapote. De acuerdo con investigadores de la Guamistapalapa, estos amiguitos también son excelentes como controladores de plagas, pues los insectos son su alimento favorito llegando a consumir toneladas de ellos cada noche. Y aunque existen especies hematófagas, lo recomendable por los especialistas es simplemente no molestarlas. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Soy Salvador Leal y lo espero a la siguiente. Conocer la cantidad de agua que un cultivo de ajo necesita y la forma en que la planta la asimila es fundamental para el éxito en la producción de cultivos de alto rendimiento. El conocimiento de los factores anteriores permite estimar con mayor precisión los requerimientos de riego. El cultivo de ajo requiere de grandes cantidades de agua, pues en cada temporada se llegan a ocupar hasta 13 riegos grandes. El municipio de San Gabriel Chilac, en Puebla, es el principal abastecedor de ajo en el sureste de la República. Pero en este sitio, el agua es uno de los bienes más escasos y regar por inundación representa un gasto de 1.200 pesos por hectárea. Es por ello que promueve entre los productores de ajo el uso de tecnologías ahorradoras de agua, como el riego rodado, tal como lo explicó el jefe del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural, Cañada Poblana, Miguel Díaz Méndez. Sobre todo en los últimos años ya se viene incrementando un poco lo que es la implementación del riego rodado, pero todavía son parcelas muy esporádicas, de hecho de iniciación apenas como una alternativa. Consideramos que es necesario adoptar ese sistema de riego, dado que la escasez del agua es uno de los principales obstáculos que se presentan ya en la región para este cultivo, porque hace que el índice de productores que se dedican a este cultivo disminuya, si es que no cuentan con el agua. El riego rodado consiste en utilizar canales para llevar el agua hasta el lugar del cultivo que se riega por gravedad, para lo cual los sembradíos deben estar en terraplenes a diferentes niveles. Cultivar una hectárea de ajo tiene un costo aproximado de 60 mil pesos, según detalló Rómulo García Ramírez, agricultor en el pueblo de San Gabriel, Chilac. Para sembrar los costos de una hectárea más o menos, las personas que logran sembrar son de 30 a 40 personas en una hectárea, todo, entonces eso también hay que pagarles, los costos del agua, fertilizantes, las deshiervadas, la arrancada también, hay que pagarles a las personas que arranquen también, del traslado, el transporte también hay que pagar, todo se parte más o menos, unos 60 mil pesos por costo total. Son entre 1.500 y 2.000 manojos de ajo los que se pueden cosechar por cada una de las 600 hectáreas que se cultivan en este municipio, lo que representa una producción aproximada de 1.200.000 manojos, con un peso de 600 toneladas. La producción de ajo de San Gabriel, Chilac, es comercializada en los principales mercados de las zonas aledañas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche, Puebla y Tabasco. La temporada de cultivo comienza en el mes de agosto hasta noviembre, cuando se siembran las últimas tierras, y la cosecha se lleva a cabo desde el mes de enero hasta abril. Como resultado de una mala combinación de alimentos, los mexicanos consumen el doble de calorías que se requiere, provocando un aumento de peso de hasta 15 kilogramos anuales, por lo que se recomienda a la población modificar sus hábitos alimenticios. De acuerdo con especialistas en nutrición clínica, actualmente los mexicanos tienden a subir hasta más de 10 kilogramos adicionales a su peso corporal al año, debido a que consumen el doble de calorías que requieren. Señalan que de 1.500 calorías que una persona debe consumir, el mexicano promedio ingiere de 3.000 a 3.200 calorías, por una mala combinación de alimentos durante el desayuno, comida y cena. Es decir, durante el desayuno suele eliminar la verdura de su ingesta alimentaria, y por el contrario, tiene las harinas y los azúcares en el cereal con leche, jugo, a veces fruta y yogur, queso, mantequilla, más de un huevo acompañado de pan de caja, bolillo, tortilla o de dulce. Por lo regular, las porciones son más grandes de lo sugerido, y lo ideal es que en ese primer alimento se consuma un plato de verduras, una porción de azúcar, que se consigue a través de una fruta, como la naranja, un vaso con leche, un huevo y una rebanada de pan integral. La comida del día suele ser saturada de sodio, nuevamente harinas y azúcares, además de comer en una sola sentada, sopa de pasta, arroz solo o acompañado con huevos y frijoles, proteína como res, pollo, pescado empanizado, capeado o con diferentes aderezos, sin olvidar el pan o las tortillas, el postre y varios vasos de bebidas azucaradas. En este caso, lo ideal es comer proteína natural, pollo, pescado, res y verduras, pero la porción de verduras debe de ser el doble de lo que representa la carne, algo que generalmente tampoco ocurre, de hecho, se elimina al igual que en el desayuno. Así, esta forma inadecuada de comer provoca que de 3 a 7 días se generen 500 gramos de grasa, y a este ritmo, el peso llega a ser de 10 a 15 kilos más cada año, advierten los especialistas. La contaminación del aire no solo contribuye a las enfermedades respiratorias en los seres humanos y animales, sino que también puede afectar a las plantas, alterando de varias formas sus mecanismos vitales. Investigadores del Instituto de Biología de la UNAM estudian los efectos de la contaminación atmosférica en la anatomía de las plantas mexicanas. En un primer estudio caracterizaron y compararon los aparatos estomáticos de 26 especies de astaraceae pertenecientes a 19 géneros de plantas presentes tanto en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, recolectadas entre 2009 y 2010, como en el Herbario Nacional de México, recolectadas en la década de los 70. Los investigadores informaron que los resultados de comparación entre especímenes actuales y pasados demostraron un cambio estadísticamente significativo en el aparato estomático de 13 especies de astaraceae, de 26 que fueron estudiadas. En 5 de ellas identificaron una disminución en su densidad estomática y en otras 6 especies aumentó. Con este estudio, los investigadores dijeron poder cuantificar el tamaño de las células de los estomas y evaluar modificaciones en el aparato estomático de las 26 especies a lo largo de 40 años. Señalaron que en el caso de las especies que no presentaron modificaciones, será necesario llevar a cabo estudios adicionales que consideren un mayor número de variables anatómicas que puedan ser afectadas por la contaminación atmosférica. Destacaron la necesidad de hacer estos estudios en otras especies de plantas que viven en esa zona, para determinar si el patrón se repite, sobre todo porque hay especies más vulnerables que otras. Citas, frases y proverbios El amor es tan importante como la comida, pero no alimenta. Gabriel García Márquez, escritor El jugo de arándanos es sin lugar a dudas una bebida muy rica y con muchos beneficios. Al contener nutrientes que favorecen las funciones del organismo, es recomendable tomarlo con regularidad. Este jugo contiene flavonoides y polifenoles y polifenoles, poderosos agentes antioxidantes que impiden la formación de radicales libres, los cuales previenen y ayudan a atrapar daños en las células, las cuales reducen el riesgo de cáncer e infecciones y fortalecen el sistema inmunológico. El jugo de arándano es muy saludable para el corazón, pues reduce el nivel del colesterol en el cuerpo, aumenta el flujo sanguíneo y disminuye los riesgos de desarrollar una enfermedad cardiovascular o un derrame cerebral. Beber este jugo puede prevenir la aparición de caries y de enfermedades en las encías. Al ser rico en vitamina C, contiene cantidades elevadas de ácidos y otros compuestos que destruyen y evitan la formación de cálculos renales. Se ha comprobado que el frecuente consumo inhibe la adhesión de diferentes tipos de bacterias que causan trastornos en las encías. Algunos compuestos del jugo de arándanos son capaces de bloquear a las bacterias que provocan infecciones en el tracto urinario, así como también aquellas que afectan al sistema auditivo y el respiratorio, especialmente las que habitan en nariz y garganta. Este jugo reporta diversos beneficios para la salud, así que se recomienda beber de uno a tres vasos diarios para mejorar considerablemente el estado de nuestro organismo. Y esto es todo por hoy en AgroSalud. Se entiende por sericultura la cría del gusano de seda Bombix Mori, la cual incluye un conjunto de técnicas para producir capullos y con ellos la seda misma como producto textil final. En Hidalgo, expertos nos explican el proceso. La cría de gusanos de seda, cuyo nombre científico es Bombix Mori, es una alternativa viable que puede ayudar a cubrir la demanda de hilo de seda que existe en México. El primer paso para lograr implementar la producción de esta especie fue lograr que los árboles de morera, único alimento de los gusanos, sobrevivieran en los climas hidalguenses. Tema en el que los investigadores de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, del estado de Hidalgo, se aplicaron. Se logró establecer tres hectáreas de morera en diferentes regiones del estado de Hidalgo, como es la Huasteca, la Otamitepegua y aquí en el Valle del Mezquital. Y se introdujeron tres variedades de morera, compradas dos en el Centro Nacional de Sericultura de San Luis Potosí y una variedad en el estado de Oaxaca. Contando con el alimento suficiente, el proceso de cría solo exige el cuidado de los gusanos. Después de dos días de que el insecto ya trabajó haciendo su capullo, viene la cosecha y estos capullos, entre más compactos estén, más grandes, nos van a dar una cantidad de hilo en promedio de mil a mil quinientos metros de filamento continuo. El desarrollo de la sericultura en Hidalgo ha captado el interés de los productores, por lo que ya se encuentran capacitándose y trabajando para obtener las primeras cosechas de hilo de seda. Hasta el momento son 35 productores en siete municipios del estado de Hidalgo, que fueron apoyados por el Instituto Nacional de Economía Social del estado de Hidalgo. En un área de 40 metros cuadrados, se pueden criar hasta 30 mil gusanos cada 45 días, lo que representa igual cantidad de capullos de seda. Un solo hilo de seda requiere de seis filamentos, por lo que se necesitan 4 mil capullos para obtener un kilo de seda, con el cual se pueden tejer en promedio dos rebozos. La canola, además de producir aceite, se utiliza como alimento para aves y es benéfica para la apicultura. En el estado de México, se estableció una parcela demostrativa de canola, que pretende fomentar el conocimiento sobre el cultivo y los beneficios de esta oleaginosa entre los productores. La canola es una oleaginosa con alta demanda en la industria aceitera del país, que por lo regular es importada desde Canadá, por lo que el impulso a este cultivo resulta una alternativa para tener un mercado seguro. La canola, además de producir la semilla para aceite, también se utiliza como alimento para aves y es ideal para la apicultura, pues alrededor de las parcelas se pueden establecer colmenas para la producción de miel. Es por esto que el Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Aguícola y Forestal del Estado de México, estableció una parcela demostrativa de canola, para que más productores conozcan esta alternativa que les permita una rotación de cultivos. La canola es un cultivo de clima templado, cuyo mejor desarrollo ocurre con una temperatura que oscile entre los 12 y 30 grados centígrados. La parcela demostrativa se estableció en el Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología Rancho Arroyo, en Almoloya de Juárez, donde los productores tienen la oportunidad de conocer más sobre los requerimientos de suelo, clima y labores agronómicas que se requieren para llevar a cabo un desarrollo óptimo de este cultivo. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. Está como un fideo, en sentido figurado se dice de alguien cuyo aspecto físico es extremadamente flaco, hace referencia al fideo, que es una pasta de harina de trigo en forma de cuerda delgada, menuda y fina. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!